Este es el sector porvenir ubicado en la carrera novena del municipio de Tenja. Es una zona residencial con más de 100 familias afectada por los malos olores y desechos de una empresa avícola. Está ubicada justo en la parte de atrás de los conjuntos. Los habitantes pasaron varias cartas quejándose a la alcaldía quienes los enviaron a la cara. Luego de esto respondieron que la empresa cerraría justo después de la última producción. Respuesta que fue dada hace casi dos años y aún no han cumplido con esto. El olor es insoportable en las tardes soleadas, tanto así que las personas prefieren salir del barrio hasta la noche cuando el olor ha disminuido un poco.